Bueno, la invitación la tiene. Dice echando una, eh, porque a mí me está dando 8 años. Me das por el 5% ahora, no sé por qué. No, no sé, también tiene que venir y ya está. Ok. Vale, al resto se invita. Ok, vamos a darle una casual. A ver si hoy ya consigo por lo menos superar 22.000. Está difícil. Oh. Ya me queda poco, Pauwamai. Ya está tonteando con la escopeta de Biggie. Y no queréis ver dónde iban las balas. Aguenta. He disparado así en plan un poco cerquita para saber más o menos. ¿A qué arma llevo ahí? Ahí, ahí. Hostia, es que después de esta actualización la van a chetar. Pero chetar, chetar. Al revés. No, todos. No, porque iba a hacer lo mismo que la decae. No, porque iba a hacer lo mismo que la decae. Pues no sé. No sé, en un vídeo que había visto, o sea, era si le apuntabas a la cabeza lo matabas. Eso sí. Hombre, pero ahora no creo que, no sé si lo matas desde lejos. Antes sí, antes te ibas muy lejos y lo matabas. Eh, conecta aquí. Conecta por aquí y ya está. Voy a reforzar a ti. Bueno, yo me voy por la zona de atrás. Eh, Raúl, ¿me puedes romper esta trampilla? Uy, hostia. Ya me hubies abierto. Faltan 100 segundos. Toma. Ya que estás ahí... La verdad que sí. Respira, mi madre. Otro cargador nuevo. No, no, no. 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 Ha entrado en una zona bajo control enemigo. Abandonela. Le han descubierto. Retírese. Ahora jugaré mis cartas. Vale. Vale, uno menos. Necesito recargar. Sí, la he visto por arriba. Será Maru, eh, pero vamos. El último que he visto estaba por aquí. Y creo que está por ahí, eh. No está por ahí, eh. Está arriba a Maru en el techo. Vale. Ya está. La victoria de los defensores, enemigos eliminados. Yo me voy. No sé cuánto tardaré. Espero que me dé tiempo a llegar. Mira, o sea, la había visto por ahí, mira. Lo mismo no. Hombre. Sí, bueno. La verdad. O sea, primero la he abierto un poco. Viendo que no había nadie, he echado la derrota entera y ya estaban ahí. Y he dicho, bueno. Pues para mí. Ojo. Rabiesillo. Ojo. Bueno, te voy a apoyar, dado que vas a hacer Spawn Kill. Apoyo a Bombilli. Bueno. Un día normalito. Me levanto. No he hecho gran cosa hoy. Me he mirado un poco así de tarea y tal. Y por la tarde he estado con mi novio. No sé aquí. Uuuh. A mí no, o sea, me... F. Yo mate espero tenerla aprobada. O sea, no me han mandado a mí las notas, no me han dado a mí las notas. Todavía, pero... No sé a qué se esperan. Y porque la de mate no se ha llegado y ha dicho ejercicios de recuperación y tal. Pero a toda la clase y así en plan de... Vaya. ¿Quién ha aprobado? ¿Quién ha suspendido? Claro. O sea... Hostia, con Lourdes no me extraña, eh. Protécan las bombas. Es que Lourdes, cuidado. Yo también tengo Lourdes en física y química. Una... Todas las Lourdes son pendejas. La verdad que sí. Que Lourdes... No, supone Ignacio también la tercera. ¿Sí? Sí. Es la recuperación que le iban a hacer. . ¿Quién? ¿No es Giri? Le mato, eh. . Le pego un tiro en la cabeza. . ¿Eres Ignacio o...? Mato al Smoke No, Ignacio, reanima O sea... Ignacio... Ignacio, eso... Joder, Javi... Primo, hermano No, 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 no Dios, qué guapada, niño Qué puta guapada El enemigo ha localizado una bomba Qué guapada No, no Eh, tengo otro arriba El Sledge está tocado Cargas en su sitio Te puedo cargar Eh, no estamos en bomba, ¿no? ¿O sí? Pues este no tiene SEDAX Creo que lo tiene el Sledge Vale, tengo SEDAX ¿Eso es SEDAX? No, eso no es SEDAX Vale, tengo SEDAX ¿Eso es SEDAX? No, eso no es SEDAX Vale Queda el último ataque ¿Eh? Creo que lo tendré yo, porque... ...me han perdido el juego Vale, ¿desde dónde? Vale, vale, estoy lleno Ha dejado loco ese Ah Último agente aliado en pie Ahí, justo ahí, Isidro El otro día se nos salió Skyrim Si no tienes nada ¿A que sí, Isidro? Sí Y su hermano se quedó con nosotros Elías Creo que se les quedó hasta las tantas Creo que se les quedó hasta las tantas O sea, ni apagó la puerta O sea, pero no jugó con nosotros en el grupo y no decía nada No sé Nos estuvo ahí investigando A ver si le hacíamos algo Oye, ¿Soy yo o Glast en verdad bueno? Ignacio Creo que eres tú, Hap Ignacio Ignacio Se confirma que me has perdido Ignacio 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 Uy, hola Hola Ya está, la hemos recuperado Javi con recluta Ojo, cuidado el troleo Nunca la había... O sea, nunca he probado la escopeta de Knock Sí, pero como tampoco tengo lesión, pues Perdón Para patrolear Ignacio ¿Estáis listos? Copiando 40% Vale Acabamos esta y ya te invito Uy, uy, uy Que había tirón Tirón de wifi Exacto No jodas Pues bueno O sea, después de sacarme nueve putas kills Me está echando el servidor Sí Joder, que asco Nada, ya no voy a conseguir agua más Me cago en la puta Yo que lo quería conseguir antes de la temporada Ignacio, ya te hemos invitado Yo espero que esté bien Bueno, Melusi va a ser clave, o sea... Ignacio Ignacio, por favor ¿Qué? Ya me he puesto Sí, te voy a pasar una captura de pantalla Sí, te voy a pasar una captura de pantalla ¿Una captura de qué? Te voy a pasar una captura por WhatsApp a los dos Quiero que la miréis y os partéis la polla Porque eso es lo que iba a hacer Eso es lo que iba a hacer en principio en el examen de física y química Nunca he compartido datos Bueno Lo de que vas a probar Ojalá sea verdad Crack Lo has visto Ya nada, gracias Yo me ha pasado Sandra el examen y tengo Los dos primeros ejercicios bien Pero eso suma un 4 Y solo hice un ejercicio más la mitad O sea que... Mañana le voy a decir que sí se puede quedar hablando conmigo Lo mejor es el leído que me ha dejado el chaval, eh Sí, sí, hostia Te ha hecho una palanca, ¿no? Bueno, bueno, si me interesa... Podría ayudarme conmás ¿Qué es esto? Rápida Sí Hasta que... Yo creo que acabamos esta y ya estará a punto No, no, nos da tiempo a una... Y luego, lo de los clips de Twitch Son para... Plays que me he hecho yo en Valorant Si las queréis ver luego Si las queréis ver luego Bro, Alex, he tenido una suerte Me he dicho ya la garantía Y tengo un año Y me acaba el 14 de julio O sea, un mes me queda garantía Y ya lo he reclamado Sí ¿De iPhone? Sí Sí, de iPhone A ver, que supongo que me darán otro O no sé Me darán otro O me devolverán la pasta Si me devuelve la pasta Me compro un 8 ¿Bajo? ¿Han sacado? ¿Por qué? ¿El S9? ¿El S9? Ya Pero es que como ha bajado el 8 En plan, cuando yo me compré el 7 Aseguren las bombas Con... Bueno, que pasó el año Ahora me puedo comprar el 8 ya A ver, que a lo mejor tengo que poner... 40 euros de diferencia Vale Pero... Que terreno Vale Vale Reposar Vale 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 Lo antes Hacemos hago un 1 contra 4 con el Capcan ¿No? Me lo has dicho El Capcan es claro Y que estaba en Platino Y que le han bajado ahora 1 Que lamentable Es que lo mejor es que me he metido yo Contra Platino Bueno, que era... Era no... Era no... Ya he sumado el... El nuevo Tujato Y he quedado segundo esto Así que pues... Hasta que soy nivel Platino No Soy nivel 1 Pero es que voy a sacar un 4 en la puta recuperación Me cago en... Sistema DEA en marcha Si llegas al 4 y medio Yo creo que te ha aprobado A ver... Muy mala gente tendría que ser Como me lo han hecho a mi Pobre Javi No, pero... Me han estafado Pero luego... Me han... Me han dicho que ha aprobado O sea... No sé Es que las recuperaciones sales no va así, ¿no? En plan... No... Tienes que sacar más de 5 Porque es 75-25 Y bueno... Hostias... Pero que... No creo que sea tan cabrón Bueno... Lo logré de mandarme con todo el curso a Junio por medio Si... Bien... Eh... Escaleras amarillas Escaleras amarillas Buena... Hay una Nomad La Nomad de esta va a tocar Vale... Este ya la ha matado este ya Be careful Gracias Eh... Pues al ser 5-25-25 Está fuera Javi jugándosela, eh Pues bueno... Bueno con... Con pipa y todo Bueno Javi... ¿Cómo está hoy, eh? Bueno si... La puntería un poco... Pero bueno... Es que había que hacer la pistola hombre Desde la cadera Pero Alex... Mañana en clase... Es que me va a dar todo el palo Decirle si se puede quedar hablando con este niño 5 minutos Pero se lo tengo que decir Si... Le digo oye Lourdes... Luego tu puedes quedar hablando... 5 minutos conmigo Sobre la recuperación y la evaluación Pero tenéis clases como tal Si... Bueno a ver... A nadie le ha respondido pero vamos... Que tendrá dentista o algo de eso... Pero... No sé... En plan... Se suponía que todos los jueves a las 10 O a las 11 teníamos clases Pues hemos dado 2 o 3 clases Una por el dentista Otra porque tenía otra reunión Otra porque se le había acabado la batería Otra por no sé qué Una de las cosas que el fall Aseguren las bombas Vale... Me gustaría que... Colocase... Tengo 15.000 ya... El Cidro Ahorro al Cair Ahorro al Cair Ahorro la siguiente Cision Ajo... Yo te... Aconseglo que... Te ahorres... A este escudo está un poco... No... Si te... Si te quieres pichar a Cair... Pichatelo porque... Su fusil es la hostia Pero es que la escopeta... Desde que la gente ama... Si te llevan... A ver... Isidro ponla bien esto... Porfa... Que no... Que eso está bien... Eso llega el Jagger... Y lo que está... Para que no rompa la granada... Para que no rompa... Para que no rompa... Pero... Pero ponle la puerta mi tío... Es para que el Jagger no... No rompa el escudo si le tiran una... A esta o a esta... Igualmente quítalo... Para que pueda poner... Bueno... Pero si no hay... No hay Jagger aquí Isidro... Esto no sirve a nada... Bueno, tengo Kafka El Isidro está loco... Nona... Si es que Javi, no te ves videos Vale, va a colocar un charger No, 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 ahí, ahí No, 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 no ¿Te has visto el flamengo? El flamenco... Sí, me lo he visto Escúchame, soy flamenguista Entre que me veo Todos los directos de Kouto Y que me cae de puta madre En la LAN Seguro que la hacen de puta madre Oye, que malo soy Por escaleras amarillas Yo el otro día vi a Drift O sea, Drift estuvo jugando con Kouto Drift, Drift Ya, ya, ya Si a veces se meten ahí Más o gente de la nave Ay, compa Yo mi pregunta era si se llaman bien Pero sí Y Saif, de Movistar Raiders También Es el subnormal de Webcare Vale, eh... Le da a alguien con el Capcan Yo estoy herido Hay uno fuera, Isiro No, si fuera Ha entrado El arma del Capcan Estaba por dentro el Capcan, eh Alex, ¿cuánto llegas? Alex, ¿cuánto llegas? Es que no tenemos Valkyrie, entonces Y me han empezado a sudar las manos Y se me está reparando mucho Que siento que estés viendo un vídeo No, no, no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, no, no... Es que no me lo malo creo que es Matherick ¿Qué es la...? ¿Quién es? ¿Zofía? Hostia, estoy más muerto tú. Hostia, qué asco. No me ha dado tiempo a saltar. Estaba el orden. Buah, yo quería que estaba adentro, no ir fuera. Qué asco. Yo lo he dicho, no me has hecho caso. Buah, y encima en los pies. Y encima igual van, lamentablemente. No, ¿verdad que sí? Me he quedado un poco retratado. Ya, para. ¿Puedes matar al Chakal ahí? Habla claro, mami. La vacila. Opa. Aquí toda la salud. Bueno, Javi, la verdad que está... Cuidado. Le falta el revólver y ya está. Ya a vacilar. Se va suelando. Ahí va, me ha petado el Spotify. What's happening? No, yo quería... Escucha. Debemos localizar una bomba. No, está en arriba. Ah, sí, está en arriba. ¿Es español? Gracias, Javi. Te quiero. Cabrón, día y sope en la escalera. Tenéis un lesión ahí. ¿Qué asco? No, qué asco. Tenía escoteca. Tiene el la vacuna de la puerta. Ay, Alejandra, ¿ha dicho cuánto le quedaba? Sí. 70 y algo ha dicho, creo. La noche tuya es mía. de la posición de la bomba y neutralicenla vale de momento no hay nadie en la sala de esta podéis entrar hay drone de ignacio o sea que está uno es que se han cruzado dos la isla está a tu izquierda justamente o sea tú entras y está en la sala de ordenadores pero qué pasa yo primero para poner la que mora aquí vale sigo metiendo drone o qué vais a hacer entry a ver voy a mirar aquí por abajo vale entra 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 que está la derecha tienes un tío en la sala de la derecha tienes para romper javi cuando entréis no visáis no vais a entrar vamos a marcarlo no sé dónde está el 10 aquí no sé pero a ha subido donde el ordenador tío pero eso eso no lo había antes ha tirado la de la contra que más bach y es una casual de nada no 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 yo creo que isidro se lo hace no y además fácil no 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 mira que hay dos ¿Qué coño ha pasado, Alejandro, tío? Que estoy viendo un puto día, te lo estoy diciendo ¿Qué dices? ¿Qué has pasado? ¿A dónde ha sido hoy, Alejandro? ¿Qué? ¿A dónde ha sido? No te oigo ¿A casa de Paula? ¿A dónde ha sido? Sí, a casa de Paula ¿Solos? En el sofá, no Déjame, Alejandro, ¿qué? Que te he casado, ¿sabes? Que no hace falta que no puedas aquí la excusa de que estabas en su lugar Sí, me voy a explica Sí, me voy a probar Sí, me viene de caldo Y ya está, se ha reiniciado En este caso, con el automático No hay problema Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Joder, me quería silenciar y me he ido en mi percibio Me metí 8 por 100 Raúl, Raúl, hay que subir eso, ¿eh? hay que subir ese cobre a ver si podemos ahora porque el otro no sé qué nivel es hostia el otro chavales 135 debe usar el tron para organizar una bomba porque remontan pocos he llegado a cobre 3 no están arriba No. Ok. Como ya. Lo coloca en esta sala. Como ya. 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 Por la sala esta de madera se han colocado, ¿caldes? Yo voy a ir por la entrada, que es una. Ok. Como ya. Ignacio, te veo. Os veo las piernas un poco bugeadas. Vale. Te amo. Me enamore. Si, ahora salí por el otro. Voy a romper el cámara. Aquí te he pegado muerto en el tiro. Si, si. Lo he visto. No he visto el tiro. Vale, cerca no tenéis ningún aparato así. Vale, hay una. La típica cámara. ¿De dónde estás, loco? Vale, la cámara la rompo ahí tú. Vale. Puedes entrar, pero en la segunda puerta hay un de este. ¡Fuera de la zona de explosión! 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 ¿Hay alguien de los servidores? No había. No había. No había, no había. Una ironía, no había. Ya, niña, 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 niña. Ten cuidado que hay un Capkan a tu derecha. Voy a romperlo. Pomba localizada. Capkan roto. Vale, te apagamos, miro. Es que matas a los 3 años sin copiar los archivos Vale, Ignacio, rompeme esto, porfa Rompeme esto y le hacemos buka Espera, espera, espera Rompe eso, rompe eso, Raúl, si puedes No, tengo, no tengo Vale, lo hago yo Eh, podéis plantar, que esta bomba está libre, eh No He cargado así Planta, planta, planta Te plante Por CSTV Servidores Cuidado Raúl, Raúl lo está quitando Vamos No sé, yo es que creía Como estaba más atrás, pues creía Pues nada Eh, Alex, ¿te estás? Sí Ok, salimos y te invito Vaya Oye, ¿qué ha dicho? Que ha sido, y que va a ser su última partida ¿Quién ha dicho eso? Yo Eh, Javi Ay, rayo paio Pues la tenemos que ganar porque... Yo tengo un 36 hasta 55 no me va a tocar nada No me va a tocar nada No me va, pero siempre miente Oh, 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 oh A ver si ya supero A ver si hoy llego a 23.000 Vale, vamos a ver si no hay quien más la tiene La IQ Eh, la tiene IQ y mute 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 Ya somos todos Vamos, chavales Que va, ¿no es el arma de IQ? Sí Sí, es IQ, tiene tres armas Es una de ellas Felicite, vamos Es la AUG La AUG A 3 No Tui Tui Tiene tres Tiene Fuce también tiene tres Pero El escudo se cuenta como un arma O sea Tiene tres Y el Jackal, ¿no? Jackal, no Tiene dos Tiene copeta principal también Hostia, pues es verdad Mira, míralo en el baneo Hostia, yo vetaría un Thatcher, eh Hostia, es verdad Bueno, confiemos que ellos lo baneo Y si no vais a jugar a Echo También lo vetaría, eh No, yo vetaría a Kai Si no lo vais a jugar Vale Te lo has pichado al final Ah, ya Pues quitamos al Echo Qué asco, tío No, podemos vetar a Klaas No, no, al Echo Si yo no voy a jugar Bueno, veremos a ver qué hacen A lo mejor vetan a una Kabeira Que es lo más seguro Una Kabeira Siempre la vetan a Kabeira Pues quitamos la Klaas Y si eso fue yo un Echo para la Influ Podemos quitar Es que a Raúl le hace mucho daño a Libby Entonces ¿Cómo? Una Klaas Una Klaas Una Klaas Pero tú que juegas, Raúl Para que te haga... Ya... Yo tampoco Son motivos siempre Alex, ¿qué te parece el vídeo que te he mandado? No lo he visto Ah, es guay Pero... 32 pulgadas 30 centímetros No ves la pantalla A ver, bueno Pues Klaas 10 centímetros Más 40 Sí, tiramos abajo al principio Para baitear el Toucher Guay, ya a ver Yo ahora mismo En pantalla 21 Estoy a menos de 30 Incluso, te diría Ya, G32 Eso es... A ver, que a lo mejor la cambio por Leita madre Que si la cambio por La de la cocina Que son 24 pulgadas ¿Sabes? Pues sí Es que ahora vas a ver mi aim De, vamos Y sabes que en Tele Tienes menos Si es una Tele-Tele Tienes menos Tienes más La tensión Más NDS En respuesta Ya, pero creo que no Juego competitivo O sea, que juego... Juego ranked al Ringo Eh, Isila Trampilla Sí, estoy bien hecho Tío, antes he hecho un vídeo De Nen Gentil De 360 360 Hz O sea... ¿Qué quieres tantos Hz, tío? Si el juego no te va a ir a 360 Hz Eh, el Ringo no Pero el de ordenador sí Tranquilo, Alejandro Me vea mea Eh... Ah, los 124 Encima que hay Espalda Esto... F-player, tío O sea... Vamos, a lo mejor en el LOL No te llegas a 360 Hz Oye, ni eso Lo máximo que he visto Ha sido Hay Bites 244 Y en el Rainbow No, 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 no Llega a 120 Llega a 120 en mi ordenador A todos los profesionales de ACBO Le va a 150 250 250 Ya, a mí es 120 Pero en 344 Y... ¿Qué? ¿Qué? Y... 60 hay muchísima Y en 344 Hay muchísima también Entre 344 y 340 Hay algo, ¿no? ¿244? Pero... Tío, hay algo Hay... Pero ya... El camión más grande Es de 144 a... A 60 Qué susto, bro Me he llevado ¿Dónde está? Alguien tiene C4 Para meterles ¿Yo? Vale, a la derecha Tienes una puerta Pero ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado Sal con el C4 en la mano, Alejandro Me cago en tu puta ¿Qué hay otro? Es que no puedo jugar contigo Te lo juro Uy, te me ha cargado a 3, loco Tócatelo El baño, tú Vaya sangría Me voy a crear Para jugar la nueva Sision Rank Es contigo La de Ignacio en Chile Jugar full de preocupado Porque... Uy, qué susto Isidro, casi te matan ¿Qué? Está ahí, Javi ¿Qué te duchas? He pegado un tiro Dale, viejo Dale, viejo Dale Porque te matas Es que la verdad Raúl ha visto la kill Y me ha entrado un paro cardíaco Un poco fuerte 4K de Javi, ¿eh? ¿Por qué se habla? Sí, sí, eh Javi carrileando Javi se le ve potente Oye Estamos confiantes ¿Tenían touch 0 o ni eso? No lo sé Ni eso, tío Ni eso O me pincho para el Kirie Ah, Kirie Ah, no, un legionario Vale Sí, Ela también está bien Y la Ela si la tumba Ni... Sí, se lo llevo por la rotación La Ela no tiene No me produjo A ver... Aquí, Ale, la rotación Abajo, abajo Tíralo agachado Tíralo agachado Espera Quito Es importante No tenéis la jugada, ¿no? ¿La has intentado tirar alta? Sí ¿Ya te hago un tiro? Sí Ah, me agarró fuerza por ahí anda Protéjala No, 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 no No, no, no No, no, no Pongo nuevo cargador Tenemos el mismo codificador ¿Cómo se diga? Fijaos por tres Parece que me cae un poco Mañana me desbalean Me desbalean del LOL, ¿eh? Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque Pero no voy a jugar ya Han perdido un usuario ¿Por? Ah, tío No sé Cánce el ritmo Te dan venazos y luego Adiós Como ya no jugamos con Álvaro Y con Joaquín Pues juguemos otra vez con ellos Vale, va a entrar Siempre que tengo que jugar Me dices al Rainbow, crack Van a entrar por pasillo, ¿eh? O sea, por abajo Yo estoy en escaleras Y en ventana ¿Cuál es el pasillo de abajo? Hostia, se ha doce de vida Está puesto fino, ¿eh? Hay que ser malo Para no haberme matado O sea, he seguido caminando Y en... Me voy a quitar ya la mano De la secundaria Y es que hay otro más Había dos Me he cargado Me voy a quedar full punto Porque estoy a dos, ¿sabias? Joder, macho, que asco Bueno, no me encargo del Drone No, aquí tengo que ir No, aquí tengo que ir No, aquí hay que ir No, no, aquí hay que ir No, no, aquí hay que ir ¿A mí? ¿No sé cómo? ¿No? Eso Uff, no se lo cree ni el tío. ¿En qué ventana? En la que te han disparado y te han dejado tres lindas, esa. ¿Ha entrado otro tío? No, no ha entrado nadie. Me he rayado, que flipas. Pero ahí está el Black Bear. El puto Black Bear está rotísimo, tío. Tendría que jugar más, pero es que su arma dispara muy bien. A ver, aguantamos, aguantamos. No, tío. Mirad cámara, porfa. Sí, aún no está afuera. Sí, sí, sí. Ay, tío, lo han muerto. Hostia. Atención, el enemigo ha encontrado una bomba. Cabren con la Ivana, Isidro. Ya lo sé. Les tengo un pasillo, creo. Por aquí no me va a venir nadie, ¿no? Están los box aquí, eh. Fuera. Pasillo, sí. Te van hacia la zona de Ignacio. Hacia la ventana. Solo faltan 15 segundos. Calla, calla, calla. Otro buen silencio. Otro buen silencio. Faltan 5 segundos. Estás plantando. Eh, te planta, no. ¿Dónde está? Qué ciego, eh. Está sencillísimo. Hostia, estaba aquí atrás, tú. Ya ahí, mira tú. O sea, mira, lo he escuchado y digo, hostia. Tío, ¿sabes lo que pasa? Es que me he ido para abajo para recargar. Y no la he visto entrar y ha entrado a oscuro a plantar. Hostia, pues qué raro. La de planta uno, no me gusta ningún sitio así que ni hay bot. Buah, cheo, es que estos sitios. Me pillo un rumor y me voy por arriba, así. Ya se ha hecho el Easy Sidro, el tío. ¿Qué dices? No. Ah, no, tenías una aquel de antes. Claro, tú has matado uno. O sea, me ha pasado lo mismo que Javi, me ha cortado el ex. Como una... Malísima la finca, eh, porque estaba yo a 10 de vida, no me ha dado una bala. Yo la asa ha cruzado rápido por ahí, he dicho a dónde va. Si os digo que está con un... Voy a reforzar arriba. Escúchame, Alejandro. Dime. Nada, nada. Otra vez. Quiero ser competitivo y no tengo que estar así, lo sé. No, 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 te voy a hacer. Los atacantes han localizado una bomba. Lanzarán un asalto. Lo que le digo te hice, bro. ¿Tienes? Javi, ¿tienes T4 o Bolas? Bolas. Cinco segundos. ¡Ostias! ¡Epa! ¿Qué ha ocurrido? Los atacantes han localizado una bomba. Bueno, chavales, tomáoslo en serio. Desplegando SDA. Joder, a mí me han dejado... Al menos me ha quitado la alerta porque otra vez se me han dejado. Vale, vienen por aquí, eh. Vienen también por ahí enfrente. Por aquí de momento no. Tira aquí una Javi Bola. Hay un Maverick. El Maverick es malísimo. Sería la finca grande, te lo juro. Me han fallado 15 horas. Por abajo no. A ver, que ya no le fallan ninguna. Mírales, vienen por ahí, eh. O vienen por ahí, eh. Buah. Buah, vale, voy a pillar toda la testa. Por arriba, alguien. Perdona, eh, Alex, casi sí. ¡No, mierda! Me ha pichado. No había visto a Ana. Hay una arriba, eh. Madre. Ignacio, tienes una a tu izquierda. Te va por ahí. Te va por ahí. Vale, ten cuidado por la izquierda, eh. Ten cuidado por la izquierda, eh. Ten cuidado, que uno se ha metido. Es el Black Bear. Le tendrás ahí enfrente. Míralo. Queda un enemigo. Bueno. Ya no he visto más, eh. O sigo mirando cámaras. Vale. Ese Raúl. Estaban todos antes en pasillo. Había tres. Ya, me he cargado. Dos. Ok. Le he roto por amarillo. Por abajo no vienen. No, no, ya, pero esto da. ¿Estás por arriba o habéis roto vosotros la barretada? ¡Ya! Está arriba, bro. ¡Qué asco da el Black Bear! Es que lo hubiese matado a cualquier otro, pero por el... Vamos a punto, eh... Raúl. Cada uno mira una puerta y... ¡Ah! ¡Que está el Sedax arriba! Sí. Está a 25 de vida, eh. O sea que... Javi, quédate en punto. Raúl, si quiere, puede salir. Quédate ahí, Javi. No, a mí me castigas. ¿Cual profesora de comedor? Si estás a 16. Ya, lo sé. Si me iba a quedar de todas formas. El Doblask. Vale. Está droneando, eh. Ha droneado. Silencio, silencio. Míralo. Oír. Vale, Javi. Está en las escaleras, eh. Sí, sí. Y se come un Capcan. Último agente aliado en pie. Vamos. Tío, te lo juro. Está muy roto. O sea, es que a cualquier otro personaje lo hubiese matado, eh. Pero por el escudo... Está droneando, eh. No lo marquéis, no lo marquéis. Sí, sí. Señalarlo, porfa. No deja. No deja. Es mi hija. Ay. Está fameando el triángulo. No, para nada. Está en las escaleras rojas, mira. Te baja, te baja, te baja, te baja. Si tienes Capcan ahí puesto... Vamos viejo. Y rapo, gordo. Eliminado. Eliminado es. I save you. Y por lo que yo vivo hasta un cintudo. Rompe el cintudo. Ah. O sea, yo cuando le he visto romper, digo, joder. Habrá roto cinco cascas en el... Buena, 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 buena. Aquí le tengo que meter un tiro en la cabeza. Pues... No, no. Yo voy a hacer un abrazo colectivo. Eh... A ver si pide un termite. Veo que lo sí. Bueno. Ya está aquí el... El... El entry. Puede haberlo matado. No, pero déjatelo. Si yo ahora solo juego un personaje de 3D velocidad. Prefiero Yana. Con el grupo... Con el equipo que tenemos. Vamos, vamos, vamos a empezar a jugar con madre. Yo que rompáis y doy info. Claro, con la feo. Prefiero que rompáis y doy info. Ojos han ido. Que luz han ido. O sea, Pablo Rivera... No es panoma, ¿eh? Que si fue que en el LoL le flameaba. Davidillo. Vale. En el Valorant, tío. Yo ahora cada vez que me hago una play con una interrogación. El otro día... Me empezaron a increpar. ¿Te acuerdas? ¿Sabes? Dedicate a otra cosa. Que malo eres. Están arriba. Tienen caído. A ver, es que contra último. Si no, Garen. Que vayas. Como vivo en el Valorant donde me empezaron a flamear. Crack. Ah. Inserción en 10 segundos. Ay, que me ha visto el drone. Ay, 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 que hay. Cinco segundos. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estabas diciendo del CIMO de Valorant, eh? Vayan a suposición y desactiven nada. Nada. Te insultamos yo y Alberto. Alberto y yo. El Alberto ni me ha respondido que tal el examen de dibujo al cual le ayudé. Que rata. Ratifa. A ver, que en verdad me metía a la llamada 10 minutos después de haber empezado el examen. Y me estaba viendo un video de YouTube y cuando tenía alguna duda me la preguntaba. Yo a mí, José, me hizo la química orgánica. No me acordaba. Joder, bro, pues no acuerdas de la química orgánica para una recuperación de todo el curso. Ya. Oye, ¿me podéis decir dónde está el CAI? Está aquí, Enna. Ah, sí, Thatcher. Es clipada, entonces para que me pierda el CAI. Está ahí, justo, eh. Entro. Entro, eh. Guay. Ya. Va uno, te va uno. Maestro y Agualva me ha matado. Lo has tocado, lo has tocado, lo has tocado. Lo has tocado, lo has tocado, lo has tocadoísimo, eh. Dardo listo. Javi, ¿has colado el fuego por la ventana? No, no. No. Qué buena, Javi. Eh... El... Isidro... Bueno, no. Mata, es plantada. No se puede plantar. Ahí, 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 Isidro. No se puede plantar ahí. Isidro, que tiro aquí humos. Tira humo, tira humo. Eh, Isidro. What the fuck? ¿Cómo va a matar ese hombre? A uno de vida. Bueno. Madre, qué partida perfecta. 4-0. Se va, Javi. Estresó de esta victoria. No te puedo subir. Sí, yo creo que es forma de irse a lo grande. Mi madre me había dicho en la anterior que era la última. He esforzado esta. Me voy con la victoria. Ya. Yo me tengo que ir, ya. Éien. Ahí va con nosotros. Ahí va con nosotros. Tienes. Que muy bien. Tienes.